Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El lunes 10 de enero, los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel fueron los invitados de honor en la cuarta toma de posesión consecutiva de Daniel Ortega. Si para algo sirvió la deslucida velada, fue para revelar los dotes tragicómicos del dúo Ortega Murillo. Doña Ana no está aquí, que está en su vergel, abriendo la rosa y cerrando el clavel. Buenas noches, Dios los bendiga. Jura solemnemente respetar la constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. No se va a dar abasto de Dios con todo lo que nos va a tener que ayudar. Sí, lo juro. Sino que la patria, el pueblo y las familias nicaragüenses lo demanden. Ay, viera doctor Porras, el pueblo lo demandó en abril del 2018. Y terminamos con más de 350 asesinados, más de 100.000 exiliados y más de 170 presos políticos. Y es la presidenta del Consejo Supremo Electoral. La presidenta. Creo que no se acuerda de su nombre. Ella se llama Brenda Rocha. La sonrisa de la revolución es memorable. Su nombre, no tanto. El día de hoy, el día de hoy, fue condecorada, fue condecorada, porque el imperio yanque, una vez más, ensañándose en ella. Sí, pues, en realidad fue la Unión Europea la que sancionó a Brenda Rocha el día de la toma de posesión. Pero Daniel Ortega nunca ha dejado que la realidad condicione sus discursos. Y no va a empezar ahora. Mientras, por otro lado, lanzan actividades terroristas, las organizan actividades terroristas contra pueblos hermanos. Hablando de terroristas. Mosem Rensay, quien encabezaba la delegación iraní, está circulado por la Interpol. Es acusado en el atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que cobró la vida de 85 personas inocentes en Buenos Aires en el año 1994. Pero claro, cuando el terrorismo lo ejercen tus brothers, no es terrorismo. Pueden sentarse, pueden sentarse. Y así, Ortega cosechó su mayor aplauso de la noche. Y en esto vamos todos. Y por eso decimos, el pueblo presidente. Y por eso hoy, juramentamos, juramentamos y les pido que todos se pongan de pie. Y de ahí, pero si se acaban de sentar, se quitó la banda presidencial. El presidente es el pueblo. Y si el presidente es el pueblo, tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos. ¡Patria Libre! Esta semana encontramos la respuesta a una de las preguntas más enigmáticas de la historia de Nicaragua. ¿Cómo hacer para que Daniel Ortega se materialice de la nada? Pues, manden a un ruso con una chequera en la mano. Después de 37 días de inexplicable ausencia, Daniel Ortega apareció para recibir a Yuri Borisov, primer ministro de Rusia. Seguro que busca apoyo para la inminente invasión a Ucrania. Nuevamente, los imperios, y en el actual momento, los imperios nuevos, atentan contra la paz. Por una vez, las pausas dramáticas de Daniel Ortega sirven para algo. Están hechas a la medida, para que la traductora haga lo suyo. Si hay un imperio atentando contra la paz, ese imperio es Rusia. Después de todo, Ucrania se independizó con la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Pero en este caso, parece que la autodeterminación de los pueblos no cuenta. Con Rusia nos hemos encontrado siempre en una lucha por la paz. Seguro, porque nada dice paz como desplegar a más de 150.000 efectivos militares en la frontera de Ucrania y bombardear una escuela. ¿Saben? Creo que este es el momento para demostrarle a Rusia que la Nicaragua cristiana, socialista y solidaria hace propias las causas putinescas. Mandemos al general Aviles y a Laureano a dirigir la invasión a Ucrania. Esta semana Rusia invadió a Ucrania, provocando centenares de muertes, miles de desplazados y una crisis internacional que bien podría ser la semilla de la Tercera Guerra Mundial. Y adivinen quién es el fan número uno del autor de esta debacle. Que los Estados Unidos y los países grandes aprendan a respetar a los países pequeños. ¿Está Daniel Ortega demandando que Rusia respete a Ucrania? Están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia. Ah, pues no. Y Ucrania está buscando cómo meterse en la OTAN. Y si se mete en la OTAN, bueno, es decirle, bueno, vamos a la guerra con Rusia. ¿Pero por qué? Pues, simplemente porque Vladimir quiere anexar Ucrania a Rusia. Es un paso más en su campaña por reconstruir a la Unión Soviética que él conoció cuando era un joven e inocente agente de la KGB. Nah, ese mágen nunca fue inocente. En el 88 aniversario de la muerte del antiimperialista Augusto C. Sandino, Daniel Ortega ensalzó el imperialismo de Vladimir Putin. Porque Nicaragua es el país donde la ironía vino a morir. Entonces, gracias a Dios, no estalló la guerra, no ha invadido Rusia con sus tropas. Y dos días más tarde... Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. De un plumazo, Putin elevó a la categoría de república a Donetsk y Luhank. En realidad, son territorios ucranianos controlados desde hace años por fuerzas separatistas rusas. ¿Saben lo que eso quiere decir, verdad? Hay dos nuevas embajadas para darle empleo a amigos y parientes. Pero claro, a esos lugares no van a mandar a sus hijos ni a sus sobrinos. Esos puestos son más adecuados para talentos como... No sé, quizás... Wilfredo Navarro. Estoy seguro que si ahí lo someten a una elección, a un referéndum, como el que hicieron en Crimea, estoy seguro que ahí la gente va a votar por incluso anexarse a Rusia, que fue lo que hizo Crimea. Crimea regresó a la situación en la que se encontraba antes de la caída de la Unión Soviética. No realmente. Putin invadió Crimea en febrero del año 2014 y un mes más tarde montó un referéndum estilo Roberto Rivas. Y tomen nota. Ucrania se declaró como república independiente en 1917 y dos años más tarde la Unión Soviética la invadió. Volvió a independizarse en 1991, cuando la URSS se disolvió bajo el peso de su propia ineficiencia y corrupción. En el 2014, protestas populares provocaron la salida de Víctor Yanukovych, un presidente cercano a Putin, que pretendía frenar la integración de Ucrania con Europa. Estamos todos aquí defendiendo nuestra independencia, nuestro estado. Ocho años más tarde, el actual presidente, Volodymyr Zelensky, encabeza la resistencia frente a la avanzada rusa. Pero claro, según Daniel Ortega, la soberanía y autodeterminación del pueblo ucraniano deben doblegarse ante el imperialismo ruso. ¡Sandino vive! La lucha sigue. En Ucrania, contra Vladimir Putin. ...de Ortega y sus altos ministros hicieron una misión de reconocimiento en las nuevas instalaciones de Elbesie, después de su inauguración oficial. Esta parece una reunión surrealista. Ni que lo diga, comandante. Porque estamos hablando aquí y si vemos un poco más allá afuera, dificultad en la crisis que está afectando al mundo. ¡Guerra! No puede decir la invasión de Rusia a Ucrania, porque Putin le pega. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de un capítulo muy relevante de la historia del Elbesie. La victoria del nuevo Elbesie es pírrica. Ortega llevó a todo su gabinete para hacer bulto, porque ninguno de los directivos de los países miembros del Elbesie vino al evento. Nadie, excepto Dante Mossi, se quiere tomar una foto con Ortega y Murillo. Y parece que Dante Mossi está queriendo ganar puntos para aplicar al Combo Funes. Buen cálculo, Mossi. Con todo el gabinete económico sancionado, sos el mejor candidato para liderarlo. Siempre fuiste con Daniel. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. La valiente mujer. Buenas noches. Una que a sus hijos llora hoy. Buenas noches. Buenas noches.